¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en Adopt Me. Chicos, el día de hoy vamos a continuar con nuestra linda serie donde vamos a estar probando nuevos hats y decoraciones virales de TikTok. Ya saben que tenemos una sección de estos videos que si no lo has visto pues ve a verlos porque ya tenemos varios de hats haciéndonos clones y decoraciones súper súper lindas totalmente gratis. Pero ya sabes que si quieres que continuemos con esta linda serie lo único que tienes que hacer es regalarme un like, ¡nada más! Y compartir este video con alguno de tus amigos, ¡claro que sí! El día de hoy chicos vamos a estar haciendo dos lindas decoraciones virales de esta plataforma. Pero sin antes invitarte a que si vas a comprar Robux o Premium no olvides utilizar mi megacódigo de Karola20 porque me vas a estar ayudando muchísimo y eso me hace muy feliz. ¡Ahora sí chicos! ¿De qué consta el video de hoy? Pues bueno, el día de hoy vamos a mostrar dos decoraciones súper lindas. Una de ellas es ¿Cómo obtener luces LED? Sí, para la decoración de tu linda casa. Y la otra que me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo es ¿Cómo obtener un baño en el cielo en las nubes? ¡Totalmente gratis! ¡Claro que sí! Así como tú lo escuchas. En las nubes totalmente gratis. No necesitas mucho. Así que bueno, vamos a probar estos hacks chicos. ¡Claro que sí! Ya saben que si tienes alguno súper súper bueno, etiquétamelo en Tik Tok, me vas a encontrar como JohnBajoCarola20. Ese es mi Tik Tok original con más de 200 mil seguidores. Así que vamos a casa. Aquí estamos en mi linda casa chicos. La verdad es que aún me falta mucho por decorar ya que está buceando otra casa y quiero decorar esta de acá. Bueno, yo ya sabía un poco de las luces LED e incluso las estoy utilizando en mi nueva decoración, pero de diferente manera. Así que bueno, vamos a ver este Tik Tok que me lo ha etiquetado Paola4837. Este Tik Tok es de una personita que se llama tips.aesthetic.roblox. ¿Cómo obtener luces LED? Se van a cute, le dan ¡Ay! Eso va demasiado rápido. Lo acomodan y listo. Bueno, esto fue demasiado rápido, pero bueno, es muy fácil de hacer. Así que vamos a hacer lo que nos dice el Tik Tok, que la verdad es que no alcancé a leer porque no lo quiero pausear. Vamos, básicamente son estas luces LED que tengo aquí atrás acomodadas, pero las vamos a acomodar como para que tu habitación se mire algo gamer. Vamos a apagar estas luces, las que yo tengo encendidas. Muy bien, nos vamos a ir a editar casa, nos vamos a ir a cosas hasta el final. En cute vamos a encontrar al final unos letreros. Este que se llama señal de neón. La verdad es que sí está algo caro. Cuesta 200 bucks, pero bueno, lo vamos a comprar. Y lo único que tenemos que hacer es colocar puntos, ¿vale chicos? Puros, puros puntos. Le damos a guardar y le vamos a dar a acomodar. Yo les aconsejo que pongan lo que tienen aquí en grande a pequeño para que lo puedan acomodar a como ustedes quieran. A ver, vamos a intentar acomodarlo y listo. Así es como van a quedar las luces LED, pero pues ocupamos varios obviamente porque la pared es muy grande, pero yo creo que vamos a necesitar ahorrar buenos bugs, ¿ok? Esto también es gratis. ¿Por qué es gratis? Se dirán ustedes, amigos. Claro que es gratis por la razón de que utiliza solamente bugs, no robots. Bien, aquí mi habitación. Bueno, más bien afuera en Adobe Mi ya se ha hecho de noche, así que ahora podemos apreciar mejor las luces LED. Vamos a colocar otro letrerito y pues bueno, así sucesivamente hasta que llenes todo porque este letrero pues es LED y brilla bastante. Así que esto es lo único que tenemos que hacer chicos, hasta rellenar toda, toda la habitación. Así que bueno, necesitamos un buen ahorro de bugs y obviamente si quieres pues que se mire mucho mejor puedes colocarle otro color, ¿ya ven? Y se ve mejor. Así que bueno, ustedes busquen con qué, con qué, perdón, papel tapiz se ve mejor y ese es el que pueden dejar. Por el momento yo voy a dejar el mismo, pero miren hay unos papel tapiz que se miran mucho, mucho mejor. Así que bueno, hemos terminado con nuestro primer TikTok viral de decoración y vamos a ir por el segundo. Quiero que me dejen muchos, muchos likes si quieren chicos que sigamos haciendo esta clase de videos para mostrarles más decoraciones virales y pues bueno, compártanlo con sus amigos para obtener más likes y seguir con esta linda serie. El siguiente TikTok me lo etiquetó una niña llamada kimblox.xd y el TikTok es de una niña que se llama i.simplitniam, creo que así se escribe chicos, la verdad es que no sé pronunciar este nombre. Vamos a verlo, a ver qué tan lindo es. Esta niña nos muestra un baño totalmente en las nubes chicos. Esta decoración en serio que a mí me ha encantado, me ha fascinado por esa razón es que lo voy a intentar hacer aquí en este video. Espero que no salga así de lindo chicos, porque se mira asombroso. Este baño me encanta obviamente solamente cuando es de día, porque cuando es de noche se oscurece. Pero miren, lo que coloca como un tipo de escalera como para subir por las nubes y encima vamos a colocar uno más grande para poder colocar una camita de mascota. Pero la verdad es que en lugar de una camita a mí me gustaría más bien una bañera de mascota, ya que pues es un baño. Así que ahorita vamos a ver qué cosas hacemos chicos, qué cosas cambiamos o qué cosas dejamos igual. Pero vamos a ver qué tal nos queda, vamos a ver si nos combina o no nos combina esto. Así que para ello necesito un baño pequeño. Bien chicos, he cambiado mi casa para poder intentar hacer esta linda decoración donde vamos a tener que hacer un baño pues en el cielo. Así que vamos a empezar. Para empezar quiero poner en editar mi casa en piso, el piso totalmente blanco, ¿vale? Y las paredes también. No sé si tengamos el color blanco por completo. Bien, lo tenemos. Ahora nos vamos a ir a cosas. Vamos a buscar espejo y vamos a rellenar todo, todo de espejo, ¿vale? Todo ya saben ustedes si quieren espejo grande, espejo chicos. La verdad es que yo lo quiero rellenar con los espejos chicos. A ver qué tal nos queda. A ver, rellenamos por aquí. Así, vamos a ir rellenando toda, toda la pared chicos. Ah, como podamos. Espero y me salga la decoración. La verdad es que aquí lo intentamos hacer. A ver si funciona o si no. Pero yo creo que este sí nos va a funcionar. ¿Ustedes qué creen chicos? ¿Que nos irá a funcionar o no? Pero la verdad es que yo creo que sí y espero que sí. Porque en serio que me ilusiona mucho esta decoración. Pero bueno, vamos a rellenar todo. A ver cómo nos queda. Bien chicos, ya hemos colocado todas las paredes con espejos. La verdad es que se mira re lindo. Ya estamos en el cielo. Y ahora nos falta pues terminarlo para tener nuestro baño de ensueño. Vamos a venirnos a ventanas y vamos a escoger las ventanas decoración. De corazón, perdón. Esta decoración ya la hemos hecho anteriormente en otro videíto chicos. Simplemente las colocamos así. Vale, así. Les cambiamos el color. Yo las voy a cambiar a color blanco. Ahí está. Nos vamos a cosas. A cute. Y ahí vamos a encontrar la banderita esta chicos. Que no sé por qué se traspasa. Bueno, vamos a tener que ponerla así de alto. No sé por qué se traspasaba. No sé. Y vamos a tener que esconderle eso. Órale. Como que por la decoración de los espejos se miraba así. Pero bueno, solucionado. Ahí está. La nube mayor. Muy linda. Ahora vamos a colocar una bañera. Porque en el video se muestra una linda bañera. Así que vamos a recorrer el baño más para acá. Ups. Dejé el asiento. Ya saben que el asiento es para podernos sentar ahí en la tacita. Y se mire más bonito. Ya que Adopt Me no lo permite aún. Vamos a colocar la bañera. Voy a colocar la bañera económica chicos. Claro que sí. ¿Para qué? Pues para que sea más económico esto. ¿Vale? Ya sea ustedes si lo quieren blanco. La del video lo tenía color gris. Pero yo lo voy a dejar color blanco. Me gusta. Me gusta cómo se ve. Me voy a ir a cosas y me voy a ir a cute de nuevo. Porque me gusta esta silla de nube que tenemos por acá. dirán ustedes. ¿Para qué quieres una silla? Pues no lo sé chicos. Me gustaría un baño con una silla. Eso es muy lindo. Bueno, vamos a seguir con las demás decoraciones. Nos vamos a ir a fiestas. Ya vamos a recoger uno de estos. Porque ahora va a ser para colocar los escalones que van a ir para subirnos a bañar a nuestra mascota. ¿Vale? Porque yo lo voy a colocar con una bañera y no con una camita. Vamos a ir a simples chapes. Vamos a escoger este disco que es más o menos el pequeño. No sé si colocarlo por aquí chicos. Porque este... es algo grande. Lo voy a colocar en blanco. Bueno, ni modo. Ahí lo vamos a dejar. Vamos a colocar uno más para arriba. Ya saben que lo que tenemos que hacer es así como un tipo escalera. Vamos a colocar el siguiente yo creo que aquí. Color blanco también. Espero que no haya quedado muy separado. Parece ser que no. A ver, yo creo que más o menos por aquí. Ahí está. Lo vamos a hacer como que vaya girando. ¿Vale chicos? Como que sea una... una escalera giratoria. Vamos a colocar otro por acá. Pero este más o menos aquí. A ver, no está muy alejado. Parece ser que no. Y otro más acá que va a ser donde va a estar la bañera de mi mascota. Yo creo que aquí. Pero aquí vamos a colocar el grande. ¿Vale? La rueda esta grande. Que es donde va a ir la bañera de mi mascota. También la voy a cambiar en color blanco. Así que nos iremos a mascotas. Y voy a colocar la bañera esta de 100 moneditas. Así. Ahí está chicos. Yo creo que va a estar re lindo. Vamos a quitar esto por acá. Y voy a seguir recorrando un poco y ahorita se los muestro. Bien chicos. Ya he terminado de darle un poco de forma este al baño de ensueño. El baño en las nubes. Vamos a ver qué tal está. Para ello traigo a mi modelo chimuelo. Mi mascota dragón. Porque pues le tenemos por ahí algo para mascotas. Oh oh. Se acaba de enfermar. Ahora vamos a colocarla por aquí por el momento. Bien. Este sería el baño chicos. Entramos por aquí. Como ven. Ya entramos a un lugar donde están muchas nubes. Aquí está esto para hacer popis. Ya seamos nosotros o nuestra mascota. A ver. Vamos a sentar por acá chimuelo. Muy bonito. A ver chimuelo. Por acá. Te miras más bonito acá. Tenemos por acá la bañera para nosotros. Claro que sí. Y la decoración esta de la nube con arco iris. Y bueno. Por acá está el lugar donde podemos saltar en las nubes y llegar a donde vamos a bañar a nuestra mascota. Como les digo en el video de TikTok era una camita. Pero como es un baño no le encuentro sentido a colocar una cama. Así que vamos a recoger a chimuelo. Lo recogemos. Subimos por acá. Y aquí está listo para tomar su lindo baño. Ahí está tomando su ducha. Mientras yo lo espero acá abajo. Claro que sí. Y qué bonito chicos. Bueno. No lo alcanzo a ver. Pero acá de lejos sí se ve un poco. Yo creo que nos ha quedado muy muy lindo este baño. Así que inténtenlo chicos. Porque en serio que a mí me gustó bastante. Así que bueno. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden dejar sus likes. Compartir este video con todos sus amigos. Para seguir haciendo más hacks virales de TikTok. Y nos vemos hasta mañana con un nuevo video. Bye bye. Bye bye.